Este es un 2013 Hyundai Tucson. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Reconocimiento de voz Conexión de iPad Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multi-Link Barros LED Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Un volante con cobertura de piel Una bolsa de aire del lado pasajero Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 26,000 millas. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.